La salud quebrantada es una situación que también afronta Cristian Torsen y sin embargo, a pesar de su diagnóstico de cáncer con metástasis, cuando Cristian recibió a Lorena Ormeño, estaba tranquilo, paz en la mirada, la voz en calma, las emociones equilibradas, a pesar de que los médicos que lo vieron le dijeron no tiene más de entre 12, 18, 36 veces de vida, no más, pero había luz en su mirada, prácticamente lo habían desahuciado porque la quimioterapia ya en su situación, en su estadio, no tenía sentido hacerla y Cristian sin embargo decidió probar un tratamiento alternativo que causó mucha inquietud, mucha inquietud, muchas preguntas, muchas ganas de saber más y hay que subrayar algo porque este tratamiento alternativo no significa que Cristian recomiende no hacerse la quimioterapia, ¿cómo empieza todo? Él que era muy riguroso en el tema de hacerse el examen prostático anual, con la pandemia no lo hizo y luego lo dejó pasar y cuando nuevamente retoma el chequeo anual le dan el diagnóstico de cáncer y él es consciente y dice sí, lo dejé pasar, no fui muy acucioso y cuando dije ya, ahora sí tengo que hacerme la quimioterapia, ya era demasiado tarde, los médicos le dijeron no tenía sentido y entonces nos habló del tratamiento del muérdago que de ningún modo significa que él recomiende a los pacientes con diagnóstico de cáncer dejar la quimioterapia que es un tratamiento que mundialmente salva vidas, este es el testimonio de vida de Cristian con un tratamiento alternativo que dice detuvo el avance de las células cancerígenas y entonces hoy recordamos cómo funciona, cómo se administra, dónde se administra, en este que es un testimonio generoso de alguien que dice a mí me funciona, puede funcionarles, este es el reportaje. Hola, esto es Sinvergüenza, señoras y señores, en su última edición, su último programa. Era un programa que te daba la libertad de hacer cosas para adultos, ya hoy en día creo que haces ese programa y vas a encarnar. Un aplauso para nuestro amigo que continúa. Fue la suma de su desfachatez y el azar lo que lo llevó a convertirse en un galán de televisión. El azar lo llevó allí a conquistar al torbellino Guzmán. A domar la pantalla, a protagonizar amores de novela. Y hoy, a los 58 años, el azar ha vuelto a aparecer. En su cuerpo crece el temible cáncer y como todo en su vida, Cristian Torsen lo recibe como un regalo. La primera vez que me dijeron que tenía esto, y esto es muy cierto, aunque suene medio cliché, y dije, esto es un regalo, pero también lo dije a partir de la completa inconsciencia del asunto. ¿Cómo un regalo? Es un regalo porque, digamos, te da una opción de vida. O sea, es un renacer. Hoy miércoles le toca a Cristian una de sus sesiones en el Centro Médico Antroposófico. Así que vamos a acompañarle un ratito para que nos cuente cómo es. Nos estamos encontrando de muy buen humor. Gracias, gracias. Yo siempre buen humor. Cristian nos recibe sonriente, como si a través de la vía conectada a su brazo derecho, recibiera una dosis de paz y no estuviera luchando contra la muerte. Y es que en la tragedia ha encontrado en un nuevo tratamiento una esperanza. Yo estoy en estadio 4 del cáncer, que es cuando ya es metástasis. Eso no tiene vuelta atrás. Entonces, lo que estamos procurando con el muérdano en un principio, por lo menos, y que ya está, es que no siga avanzando el cáncer. Y puedo decirte que inclusive en mi caso ha retrocedido. Sus ojos brillan al hablarle el tratamiento que una amiga le recomendó al ser diagnosticado en 2022 con cáncer a la próstata, que ya había hecho metástasis en el pulmón, columna vertebral, huesos y mandíbula. Le dieron 36 meses de vida. Torsen no estaba dispuesto a consumirlos bajo los efectos de la quimioterapia. Lo que me convenció a mí, finalmente, es que yo quería buscar algo que no fuera una quimio. El muérdano, lo que me explicó el doctor, es que te regulariza tu sistema inmune. Y el sistema inmune es el que se encarga de pelear contra el cáncer. La quimio ataca el tumor, o sea, destruye lo malo, pero también destruye un montón de cosas buenas. Entonces, por eso la gente empieza a perder el pelo, digamos, adelgaza o engorda en manera extrema. Pero esto no. ¿Este es el muérdago? Que se encuentra en el norte de Europa, nace y crece en la rama de los árboles. No es cualquier muérdago. No es cualquier muérdago. No es que tú dices, me compro mi polvito de muérdago, lo hago un té y me lo tomo o me lo pongo. No, no, no. Es el científicamente comprobado que funciona. Este tratamiento con muérdago está bajo estudios en Alemania. Cristian lleva un año llevándolo y pese a haber sido desahuciado, hoy está fuerte y lleno de energía. No está curado, pero ha encontrado su propósito, dar a conocer la receta de hallar la felicidad en la tragedia. Cualquiera que te puede ver ahora no podría darse cuenta de que tienes este diagnóstico. Que dicen que estoy más guapo, ¿no? Yo creo que sí. Qué cosita linda. No me miras, no me digas así que me acuerdo de ese chico de Gisela todo con el pelo. A ver, el que te tenía loca. A todas. No solamente a mí. Yo ahí sí era todavía una adolescente. Mira tú, me muero. Claro. Ya no me muero, ya no me muero. Quiero decirte que tengas toda la fe del mundo, que sientas que todo va a ir bien. Anda para adelante, hermano, todo es cuestión de buen ánimo, en serio. Un gran abrazo, Pablo, que todo se vea bien. Mi papá, más de 15 años tiene cáncer de próstata, ha luchado bastante, quimioterapia, radiogama. Personas como tú, gran ánimo más de seguir luchando y un plus de vida. Gracias. Fue en 1994 cuando un melenudo sinvergüenza con pinta de vikingo irrumpió en nuestras pantallas, desafiando a Lima la Gris. ¿Tú has plantado algún árbol? No, yo estaba hablando de un chorizo. ¿Te batiste han plantado? Sí, eso varias veces. Es muy buena. Tatiana, que estaba en la banda, ella que era la cantante de la banda que estaba en vivo. Y ahí robaba cámaras. Y robaba cámaras y finalmente la robó y se paró al lado. ¿Qué fue lo más loco que hicieron en Sinvergüenza? Bueno, muchas cosas. Recuerdo lo del comando Antimeón. Civil, venga acá, venga acá, civil. ¿Dónde va usted? Venga. Caramba. Atención, civil. ¿Qué está haciendo usted ahí? Tú sabes que cuando ganas no puedes avandar, hasta tú no puedes avandar, si eso es cosa preciosa. Ok. No hagas así en la calle porque es peligroso, ¿eh? Le vayan a cortar el pajarito. Era la época de grandes producciones y descubrimientos en ATV. ¿Qué tal fue todo por hoy en Sinvergüenza? Muchísimas gracias, linda gente. Todo mañana a las 11 aquí en ATV. Romance con la cámara que lo llevó a tener su programa, aunque no había pasado ni un año, desde que por pura casualidad fue descubierto mientras fue a ofrecer desayunos a un canal. Empecé a caminar por el canal de puro curioso porque veía que los nombres de los programas estaban en la puerta. Y en el quinto piso se acercó un flaco y me dice que el señor, el productor de Gisela en América quiere hablar con usted. ¿Conmigo le digo? Sí. Bueno, bajé, me senté al frente de él y me dice, ¿quieres trabajar en Gisela en América? Le digo yo. Y yo pensé que había una cámara escondida, me dice, mira, si eres bueno y te gusta, te quedas. Oye, si eres malo y no te gusta, te basta. Y se quedó como modelo de la entonces reina del mediodía. Y rápidamente demostró que no era un maniquí. ¿Estás listo? Beso, 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 beso. Por favor, fotógrafo, ya estás listo. ¿Qué tienes? Por favor, bota el caramelo. Te muero, te muero. No, 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 es que me voy a morir. Bueno, ¿y qué tal ves a Alejandra Guzmán? Extraordinario. ¿Buenísimo? Riquísimo, claro. Y ese afán besador no tardó en arrojarlo en un nuevo desafío, las telenovelas. Thor se endebutó protagonizando Nino, el remake de la exitosa novela de fines de los 60's, Nino, las cosas simples de la vida. Un mundo que espera más de mí, el miedo de ser lo que nunca fui. Yo nunca en mi vida había actuado ni nada, entonces me pusieron a Aristóteles Picho, que en paz descanse, a coacharme. Y él me cuenta después que el primer día del coach subió y le dijo al productor, no sirve. No pudieron sacarme, digamos, de entrada la novela porque ya le habían dicho a todo el mundo que yo iba a estar ahí adentro. Entonces, ya, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces me hicieron mudo. Tuve tres semanas mudo. 12 series y novelas después, este beso se repitió en Las Lomas y con el vikingo Thorsten rebautizado como El Platanazo. Y su coprotagonista como la disforzada Charito. Hasta que su abrupta salida del culebrón lo llevó a incursionar en el teatro. Me botan, hago dos obras de teatro y una de ellas es Hamlet. Entonces, hacer Shakespeare es una maravilla única, sobre todo para alguien que no tiene formación actoral. No me dejes estallar mi ignorancia y dime por qué ha abierto sus pauses en el sepulcro para alojar desde mis ojos. Después hice mamá mía y entonces dije, esto es un mensaje que con esto me tengo que despedir. Ahora puedo decir, me jubilé haciendo Hamlet y mamá mía. Se dedicó entonces a la importación de vinos y a disfrutar del cariño del público. Así llegó el cáncer a su vida, una enfermedad devastadora para cualquiera, pero no para él. Porque no te estás muriendo de un accidente. Te dan la oportunidad de tomar otra decisión. De decir, oye, sí, por donde estaba yendo, muy chévere, muy divertido, muy baja, pero no es el... Por ahí ya no va más y ahora es por acá. Entonces eso también es un regalo. Que tengas la opción de todavía darte a ti la posibilidad de un tiempo más de vida. Y encima es otro regalo que si no pasa, qué manera tan bonita de despedirse de la gente, ¿no? Una oportunidad de reparar errores, de perdonar, de perdonarse y también de disfrutar cada minuto. Siempre he vivido el momento. Entonces eso hace que nunca tomes una decisión real, nunca proyectes, ¿no? Y no es justamente ahora cuando se le dice a un paciente, vive el momento. Sí, pero es, yo más que vive el momento, es disfruta el momento, pero proyectate. Y que hay cosas que hacer para llegar allá. Pero cómo enfrentar a la muerte sin miedo, cómo soltar incluso la vida misma. Cómo lograr llegar a este estado en el que estás, porque muchos lidiamos con, no solamente con el de enfermedad que tienes ahora, para diferentes tipos de enfermedades. Y a veces la persona que lo está sufriendo se marchita. No sé. O sea, yo como te digo, a mí se me vino esto a la cabeza sin saber cómo. Y resultó siendo así porque, no sé, busqué, pensé que había más por hacer. No podía yo quedarme ahorita ahí. O sea, nunca entendí que yo me tenía que ir, nunca. Y creo yo que siempre, en todo caso, siempre hay una posibilidad, ¿no? Yo sé que hay situaciones más graves que otras, pero la cabeza es fundamental. Yo tengo que estar bien, yo voy a estar bien. Me miro al espejo y digo, voy a estar bien. O miro hacia la lontananza y digo, yo voy a estar bien. Yo me siento bien, yo le voy a ganar a esto. Y para él esa posibilidad está en el tratamiento, que le da una normalidad imposible para alguien con cáncer en grado 4. Y no lucha solo. Sin su familia cerca, sus amigos son su fortaleza. Ella de verdad me ayuda mucho, muchísimo. O sea, es de verdad. Con el tema de la comida especial, que es todo un tema, ella siempre está ahí, muy presente. ¿Y cómo lo ha visto en este tiempo? Sí, ha mejorado bastante. No le ve el semplante. Sí, ¿no? Además está guapísimo, dice, ¿no? Sí. Damos gracias por el milagro ya realizado. Damos gracias por tu perfecto estado de salud y tu total y absoluta recuperación. Te mandamos un abrazo enorme, mucha luz, amor y sonrisas. Besos. Miles de peruanos libran luchas similares. Cada año llegan a Lima centenares de niños y sus madres para tratar enfermedades complejas sin saber siquiera dónde dormirán. El Instituto Nacional del Niño realizó una alianza con la casa Ronald McDonald para darles albergue. En seis años han recibido a 1,500 pequeños. Gustavo venció la leucemia allí y pronto volverá a Ancash. Me siento muy contenta porque mi hijito fue trasplantado hace un año y medio. El donante fue mi esposo. Gracias a Dios todo salió bien. Gracias a los médicos. Gracias a acá la casa Ronald. Apuesta por la magia. De 10,000 nuevos casos de cáncer en el Perú en 2022, 1,500 son de niños. La mayoría necesita magia para salvar su vida. Apuesta por la magia de la solidaridad en la colecta anual y súmate en la magia con el cáncer.com. Cada uno decide cómo enfrenta sus luchas. Cristian lo hace sin miedo y aunque se quiebra, no es por temor, sino por agradecimiento. Piensa que quizá esta prueba no llegó por azar, sino para darle la posibilidad de vivir un milagro.